villas supervivientes llamando al doctor house villas supervivientes llamando al doctor house isabel pantoja está enferma sí de nuevo y otra vez isabel pantoja ha sido evacuada de supervivientes se la han llevado a villas supervivientes donde hay una clínica y donde a la tonadillera le están haciendo varios análisis de sangre porque no sabemos muy bien los ciertos valores han salido muy altos el programa que de esto sabe mucho y hacer un show lo saben hacer como nadie no dieron detalles en ningún momento de cuáles son esos valores que han salido altos únicamente jorge javier hizo una conexión telefónica telefónica ni siquiera hubo imagen con isabel pantoja que aseguraba encontrarse bien y a la espera de unas pruebas después leyó un comunicado en el cual jorge javier informaba de que el lunes a isabel pantoja se le hizo unos análisis donde ya salieron esos valores altos se esperó 48 horas se les repitió el miércoles seguían saliendo altos y se decidió evacuar la nada más hay que esperar otras 48 horas es decir hasta el domingo en supervivientes conexión honduras para saber si isabel pantoja podrá continuar o se tiene que volver a españa no voy a entrar a valorar si está enferma o no porque no sabemos qué es lo que le ocurre realmente pero sí puedo decir que esto es un espectáculo y que tele 5 ha hecho un espectáculo de una enfermedad es decir isabel pantoja tiene unos valores que le salen mal y el programa aprovecha todo lo que puede para sacar el mayor rendimiento es decir toda la audiencia que pueda de isabel pantoja y de lo que le ocurre menos mal que todavía nos quedan los supervivientes de verdad nos queda mónica hoyos nos queda omar nos queda albert nos queda fabio y nos queda la gran mai aleluya si mai está de nuevo con todos los supervivientes ayer después de una doble expulsión en la que salieron dakota y chelo garcía cortés mai se unió de nuevo al grupo y tenemos a isabel pantoja nominada a fabio nominado y a mónica hoyos nominada de ahí ya van a salir los finalistas es decir si se va isabel se quedarán los otros y si no isabel llegará a la final de supervivientes quien se iba a creer hace casi tres meses que la folclórica iba a estar en la final pues señoras y señores podemos tener a isabel en la final y a mí me parecería maravilloso no